Hoy, dejándome echar a la vigor, ¿qué importa en qué lugar y descanso? Deja decirle y me pregunto, ¿a quién le importará a mí? A veces me pregunto, ¿dónde estoy? Si en Roma, Buenos Aires, tal vez París, la voz por el teléfono dirá, ¿es cierto, Rafael, que en Sevilla estás? No sé, si calo, si que es nuevo para mí, cada día estoy un poco más, y pierdo un poco más de lo que fui, y no sé si el día que me va en Chicholay, pero ahora es el momento justo de cantarles, y mientras haya fuerzas cantaré. Y voy, dejándome echar a la vigor, y no importa en qué lugar y descanso, y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? Y voy, dejándome echar a la vigor, y no importa en qué lugar y descanso, y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? Y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? Y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? Y me pregunto, ¿a quién? Y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? Y me pregunto, ¿a quién le importará a quién? ¡Gracias! 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 Somos un sueño imposible de buscar a seguir, para eliminarse de todo el cielo y de nuevo! Somos en nuestra quimera Tuyente y querida Somos el viento Junto en el año Son los terceros Que llamándose Para guardar el secreto Mucho que quiere Pero a mí ya me importa La vida Con esta separación Somos dos gotas de chile En la misma canción Somos en nuestra quimera Tuyente y querida Somos el viento Junto en el año Somos el viento Somos el viento Pero a mí ya me importa La vida Con esta separación Somos dos gotas de llanto En la misma canción En la misma canción No es que esos ojos Y ya va Y ya va ¡Bravo! 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 El final Se acerca y ahora Afrontaré Seleramente Ya ves, yo soy así Se lo diré Sinceramente Viví en la intensidad sin conocer, jamás volteé, jugué, jugué sin descansar y siempre a mi manera. Una vez lloré, una vez al reír, una vez cambié, una vez perdí, ahora sí, estoy muy feliz, si un día lloré, ahora podré ver, voy a seguir hasta el final. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Ya me voy a encontrar jamás, desde aquel día, de su vida no sé qué será. Desde aquel día, esto sí que tengo todo, por el universo, quizás llorar, quizás llorar, quizás llorar, desde aquel día. Desde aquel día, esto sí que tengo todo, por el universo, quizás llorar, quizás llorar. Quizás llorar, quizás llorar, quizás llorar, por el universo, quizás llorar, quizás llorar. Y de los doce recordaremos que aquí es los creer y los creer desde aquel día, desde aquel día, desde el mismo día. ¡Aplausos! 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 La canción, por el miedo a mantenerme, por el miedo a mantenerme, y a la opinión y fea, de un señor, la venga a demostrar, si cantes porque así lo quiso mío, y un millazo y un payaso, real de quien acaso, moja de hielo romántico, ¡eso soy yo! La canción, por el miedo a mantenerme, y a la opinión y fea, de un señor, la venga a demostrar, si cantes porque así lo quiso mío, y un millazo y un millazo, si cantes porque así lo quiso mío, y a la opinión y fea, de un señor, la venga a demostrar, si cantes porque así lo quiso mío, Por el miedo a mi tenerme, por el miedo a mi tenerme, y a mi oligera que cualquier señor. Me vengo a demostrar nada de nada, señores, si cantes fuerte, si lo quiso dio. Y un día se empaló sobre el río de mi casco, maja de miedo romántico, eso señor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y por eso 20 vidas compartí, amenazas olvidar, pasas noches sin besarme, me castigas solen amarme una vez más, siempre estás diciendo que te vas, que te vas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que te queremos todos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos aanzones! Te estoy queriendo tanto que, no puedo ya quererte más, que pasará ese día que, ya no sienta como siento, que pasará ese día que, que no te tengo que oír, te estoy queriendo tanto que, ya nunca piensas en mí, te estoy queriendo tanto que, no soy muy feliz si estás feliz, dos días y las noches son, para que no te pasas, te estoy queriendo tanto que, no estoy queriendo tanto que, y es que el amor en el sol, por siempre es tu lado, y es que el amor en el que te cambia, su rumbo y el granio, es que el amor es algo que, y es que el amor en el que te cambia, su rumbo y el granio, es que el amor en el que te cambia, su rumbo y el granio, es que el amor es algo que, y es que el amor, 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 es que Gracias. 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 Bravo. Bravo. Gracias. Gracias. Bravo. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! 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 Ya no nos podemos mover, Rafael. Bien. Tómate tu tiempo. Consulta con algo. Te veo muy nerviosa. Estás acabada. Deja pasar las horas y espérate a la niña. Estaba aquí en su calma. En un momento en tu tiempo estás equivocado por tu reto. Por una tontería que no es nada. Estás haciendo un mundo cierto que no va. Que luego de despertarte tiene que besar. Por cosas menos tardas sin remedio. Estar ante la gente tanto tiempo. Tiempo en la sonrisa de estresía. Bien. ¿Por qué no? Una charla entre amigos y chicas. Y una copa de frío. Y una copa de frío. Que luego de desconfianza. Por tu desconfianza. Por tus seros. No me reconozca Que estás sintiendo Que has hecho una bomba No hay menso Por una tontería que no es nada Estás haciendo un mismo cierto tendrá Que luego de despertarte Juro que tienes que besar Por cosas que nos pasan sin remedio Estás frente a la gente Como yo tanto tiempo Quien fue una sonrisa Es que es similar O bien ¿Por qué no? Una charla entre amigos Y si se descia Hasta una copa al final Y si se descia Estás Zero Sobre Más El Y Y Más 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 10 Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. La cantaré y 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 ¡Bravo! 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 Esto no tiene nada que ver con la canción Pero bien que yo me lo paso Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero bien que yo no siento nada Y me inquieta tu mirada Al igual que ayer Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero bien que yo no sé decir De verdad se lo se quíe Y no hay que ir Y pensar en que yo me quise Como la de ese querido amor Y pensar que siempre te dije Que por nadie te podría Oler y no Estuve enamorado De ti Estuve enamorado Y no hay que ir Y no hay que ir Y no hay que ir Es verdad, es el tiempo que te tengo perdido, que ni eres ni me confuelo, de llevarme rosas rojas a tu etapa. Es verdad, es el tiempo que te tengo perdido, que ni eres ni me confuelo, de llevarme rosas rojas a tu etapa. Es verdad, es el tiempo que te tengo perdido, que ni eres ni me confuelo, de llevarme rosas rojas a tu etapa. Es un tiempo que te tengo perdido, que ni eres ni me confuelo, de llevarme rosas rojas a tu etapa. Es verdad, es el tiempo que te tengo perdido. ¡Aplausos! 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 Amén. Alguien presente que le agradece, señor. Mas ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón. Y no poseo más que un diálogo, rabanfón, rabanfón, rabanfón. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!